Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, reina a mi lado, ninguém va a ficar pelado Quiero perderse Kuduro Balanza que es una locura, morena, reina a mi lado, ninguém va a ficar pelado No irá a mi lado, so��을 panISH는 셀 Oy, 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 oi, oy, oy Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balança que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado, quero ver mexer Kuduro. Balança que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, 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 é para quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro. Oi, 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 seja morena ou loira, vem balançar Kuduro. Oi, 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 oi Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro